¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Cuál es tu? ¿Puedes comer a mi madre? Ya, no lo puedo tomar! No lo puedo hacer Esto es tu madre No lo puedo hacer No, lo puedo hacer No, no lo puedo hacer Yo soy tu madre Pero no puedo hacer ¿Puedo hacer La palabra ¡Suscríbete al canal!